Remate en segunda instancia de Evangelista, nada que reprocharle a nadie en esta jugada. Ahí está otra vez la velocidad de Evangelista, rápidamente Diana. Tiene que apoyarse atrás porque no la acompañaban correctamente. Y aquí tiene el zurdazo, gol. ¡Desiremos si va! ¡Gol de rayadas! ¡Te dije que se iba a sacar la espina! ¡Ahí está la goleadora! ¡Y el 2 a 0 de rayadas, Gustavo Mendoza!